Queridos, muy buenas, yo soy PazerTight, hoy hablaremos de cuentas que están siendo robadas en Brawl Stars No sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal aquí abajo en las descripciones del enlace O puedes darle click aquí abajito al botón para que te hagas miembro y seas parte de la gran armada Panzer Además, no olvides suscribirte activando la campanita Hoy hablaremos de un asunto muy grave que está sucediendo ahora mismo en la comunidad Así que voy a explicar bien este punto para ustedes Así que presta muchísima atención a este video para que entiendan que está ocurriendo Pero antes de continuar, dale like al video porque de esa manera me apoyas muchísimo Y haces que me encuentre recontra motivado para continuar trayendo más videos de Brawl Stars Y si le ponemos metas de likes, ya le ponemos, perfecto, mil likes para este video Y me piden chicos cualquier cosa en coro para hacerlo Entonces chicos, bueno lamentablemente chicos este es un video algo triste en realidad para muchos jugadores Pero para ponerlos en contexto, en Brawl Stars la cuenta que yo tengo es única ¿Correcto? No se puede transferir Y eso sería así como lo básico para que ustedes me entiendan Solo que, a ver, está ocurriendo algo muy raro en la comunidad Porque ciertos jugadores en las redes sociales de Brawl Stars Están comentando que las cuentas están siendo robadas O sea, están reclamando Incluso un jugador famoso en las redes sociales Por compartir, famoso por compartir sus partidas y jugadas con el primo y con Nita Donde publica que su cuenta literalmente fue robada Como aquí dice GG, me robaron mi cuenta Le ingresaron y cambiaron el correo de Supercell ID Madre mía chicos Si no lo recupero, dejo de jugar para siempre Por favor, etiquetar a Dani a ver si me puede ayudar Y bueno chicos, lamentablemente a este usuario, a este jugador Le han robado la cuenta No sabemos cómo, de qué manera Al parecer no fue el único que le robaron la cuenta Porque incluso por Discord chicos Un usuario me escribió diciendo que no podía ingresar a su cuenta Que, a ver, apenas tenía 30 mil trofeos, ¿correcto? Ingresaba su correo y no le permitía loquearse Solo que probablemente muchos jugadores hayan omitido esa nueva manera de proteger sus cuentas Incluso chicos, hice un video de eso Enseñando paso a paso cómo se debe proteger tu cuenta Y los códigos únicos, ¿eh? Que arroja y que tú mismo, solo tú, debes saber Dejaré también chicos, el video como comentario fijado Porque es importante que veas ese video que hice Y protejas de una vez tu cuenta Y si no recuerdo mal chicos Casi en todos los Supercell Make que hemos tenido En posteriores días o semanas Hemos tenido noticias de jugadores Que no logran ingresar a sus cuentas Entonces, esto da mucho que pensar Porque no sé de qué forma manejan la página de Supercell Make O sea, no sé qué tanto permiso dan Para que la persona que va a participar Entre y pueda ingresar a su trabajo O ingresar su trabajo, ¿eh? Quizás ahí se genera una brecha Y se puede manipular de alguna manera Información muy delicada de todos los jugadores Entonces, ojo Dejaré el enlace como comentario fijado Para que hagas la verificación en dos pasos Si no sabes, mira el video que dejaré Y sabrás cómo hacerlo adecuadamente Lo recomiendo 100% porque ahora mismo La cosa está algo fea en la comunidad, ¿eh? Porque no es normal que varios jugadores Estén pidiendo ayuda a Supercell Brawl Stars Para que puedan recuperar sus cuentas Esto nunca me ha ocurrido Ni cuando regalaba gemas Entrando a las cuentas de los jugadores Siempre he sido muy profesional en ese aspecto Entonces, si tú tienes correos de tus amigos O de personas que su cuenta Esté vinculada con Brawl Stars, Supercell ID No intentes hacer nada Recuerda que no solo se ve perjudicado La persona o jugador Que se le perdió su cuenta Sino que, y esto mismo lo dijo Supercell Si ve que a una cuenta Le cambian sospechosamente El correo electrónico de un momento a otro Pues este corre riesgo de perderla Y lo peor de todo, chicos Es que revisan tu historia en el juego Y terminan baneándote de por vida Al menos que, bueno Ya no sé de qué forma se podría pedir a Supercell Que puedas crearte una nueva cuenta Porque esta vez Ya te pedirían algo más que importante, chicos Que un correo electrónico Para que puedan verificar Que eres tú realmente Y bueno, chicos Esto está ocurriendo ahora mismo Pero lo que sí me preocupa Es que el soporte No esté verificando al 100% Y eso provoca que cualquier jugador Pueda perder su cuenta Y claro Eso es muy, muy, muy grave Pero lo que sí debo decir Es que Y que ustedes Tienen que tenerlo presente Es que No compartan su correo electrónico Con nadie Porque quieran o no La persona que tiene su correo Puede entrar A alterar la información Y quitarte la cuenta Por más que te digan No tengo a León Ni a Sandy ¿Me prestas tu cuenta? Nada, chicos No presten su cuenta Así no hayas invertido dinero En tu cuenta El tiempo que le dedicaste A tu cuenta Es incomparable Porque A ver Imaginemos que Que tú prestas tu cuenta Y no pasa nada ¿Ok? Pero Eso da pie, chicos Que en algún momento Exista algún problema Porque Desde que tú das tu correo electrónico Ya estás corriendo riesgo Porque Imagina que tu amigo Quien te pidió el correo Hackeen su cuenta O sea Pierde su cuenta Y pierde también La tuya Porque le confiaste Tu correo electrónico Ya no recordaba Cuando fue la última vez Que habían robado una cuenta Pero mira Este problema Acaba de regresar Y ya varios jugadores Están reclamando Que por favor Los ayuden A recuperar Sus cuentas Entonces, chicos No compartan Su correo Ahora Si son creadores Oficiales Puede ser Que no haya problema Pero Si se hace Pasar Por un creador Obviamente Su único deseo Es robarte Tu cuenta Entonces Siempre Cuiden su cuenta No la compartan Jueguen tranquilos Esfuércense Por sí solos Para que puedan Alcanzar Más trofeos Nunca pidan ayuda Para ello Porque Eso chicos Da pie A que compartas Tu correo Y te pongan En peligro Así que Si deseas Activar La verificación De dos pasos Pues te dejaré Mi video Enlace En el comentario Fijado Para que sepas Chicos Cómo hacerlo Y así Protejan Aún más Su cuenta Que es Lo más Importante Y bueno Gente Espero les haya gustado El video Tengan Mucho cuidado Con quien Comparten Su correo Electrónico Porque Como ya lo dije Por más que No le hayas metido Dinero real O simplemente Haya sido Una acumulación De gemas Que te haya permitido Conseguir Todas las skins O quizás Comprar Brawl Pass El tiempo De jugabilidad El tiempo De espera El tiempo De todo Chicos No es gratis Así que Cuida Muy bien Tu cuenta Y ahora Si realmente Inviertes Dinero real Pues Cuídala El doble El triple Ojalá Que el jugador Que le robaron Su cuenta Chicos Espero Pueda recuperarla Porque Para muchos Es recontra triste No olvides Dejar tu Panzer Like Y suscribirte Y ya nos estamos Viendo En un próximo Video Bye bye Bye